muy buenas estamos aquí con álex álvarez tercer clasificado del ninja en el nacional ocr muy buenas muy buenas qué tal estamos qué tal bien con la resaca todavía de aunque ya ha pasado los días con la resaca todavía del cansancio bien bien primera pregunta que te hago cómo fue la carrera la ninja para mí la ninja regular para mí fue un despropósito siendo siempre constructivo con las críticas me esperaba más para ser un nacional es la realidad de lo que yo esperaba me parece un resumen de la hostia y si es que es así vale y cómo lo viviste tú y yo lo viví pues sinceramente ya luego que me di cuenta estuve a nada de no competir a nada cuando el organizador hablando con él le pregunté cómo es porque eran las cuatro y media cinco y no sabía cómo iba a ser ni siquiera el circuito cómo iba a ser todo pues cuando me explicó al principio lo su idea pues dije que no lo hacía porque era quería salir de todos desde los volantes tocar todos subir a la campana y esa era la la clasificación sí sí y yo dije que no entrenaba un año entero para eso y que sí así tal cual luego nos reunimos allí todos los corredores a medida que fueron llegando y pues mi pareja y todo mi equipo me animaron a correrla y por eso me decidí hacerlo una vez que ya nos dimos cuenta de cómo sería todo pues cambié el chip y lo disfruté lo disfruté a tope en la realidad tres cosas buenas tres cosas malas puedes empezar por las que quieras por las buenas o por las malas voy a empezar creo que por la buena las buenas la buena por ejemplo para mí que tiene que existir sea duelo o ninja tiene que existir este formato porque creo que hay bastante corredores aquí en españa que nos gusta esto y está bien hay que apostar sé que al final un negocio y hay muchas veces las cuentas no dan pero deberíamos debería existir lo otro es que es un formato que es muy vistoso sentir al público a los lados gritando la emoción eso es impagable para mí es una experiencia muy 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 buena y otra cosa buena es haber corrido con todos los grandes tanto chicas y chicos que es que tienen una calidad terrible es brutal la cantidad del nivel que hay aquí creo que te he dicho tres cosas buenas y malas pues te voy a decir siempre diciendo desde la crítica constructiva porque de eso se trata de mejorar siempre y eso es la primera mala para mí es haber llegado ya al nacional hay que entender los organizadores deberían entender que muchos de nosotros la ninja lo es todo por ejemplo el campeón que fue exclusivamente a la ninja decía hay que entender que hay personas que entrenamos para eso y que gusta lo que no lo que nos gusta son la ninja o duelo pero que hay que prestar un poquito más de atención y un poco más de tema de seriedad con respeto a nosotros creo que no los merecemos respeto si la palabra sería así creo que nos merecemos el mismo respeto quizás que los corredores de la carrera o porque al final es una competencia también y nos preparamos para eso eso es llegar y encontrarme ya que no había un circuito de ninja o del duelo ya para mí fue un que está pasando aquí no entendía nada en la presentación de en el del campeonato es que la niña es que ni se mencionó es que tuvo que un corredor decir algo para que hiciera alusión a eso es que no era nada esa es una mala otra mala es que no entiendo que una carrera tan rápida que que todo va a velocidad extremada no hayan huesos es que eso no puede existir que no hayan huesos que no hayan marchas que que no estén pendientes de cada obstáculo que las cosas no estén delimitadas bien que no expliquen que los agarres hay que hacerlos desde el principio que no se puede agarrar cuerdas que entiendo que lo hacemos todo rápido pero es que debería haber alguien ahí para decir no mira perdona esto no es así esto es así que te la tercera y la más triste de todo es que es que no ni siquiera hubo un podio para nosotros no nada es muy triste yo entiendo que puede haber alegaciones que alguien se pueda quejar pero es que eso sí que solucionarlo ante la entrega de premio y que vamos a solucionar si no hubo marcha si al final va a ser un problema entre corredores y un marrollo innecesario sí porque qué te voy a decir a ti que tú tocaste que yo toqué que tengo vídeo que no tengo ya si yo lo puedo entender que cada una barra para su lado pero si no hay marcha quién va a decidir qué te lo explico sí 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 entonces es muy triste que yo como regresaba para canarias el domingo es muy triste tenga que yo subir a pedir mi trofeo que me lo ha ganado que incluso me abría aquí la cabeza pero un punto en la final para que me dieran mi trofeo y que no no hayan subido ahí como subieron a todo el mundo y me pareció muy triste muy triste la verdad sabe no entrené todo el año para esto ya si es que no te puedo decir es que es así me esperaba sinceramente más la verdad me gusta me gusta esta crítica bueno ya se lo he hecho a las chicas de del ninja y he dado mucha acera uno porque es una categoría que me gusta yo no me veo participando en un ninja no me veo pero me parece lo que tú has dicho es muy vistoso el público es muy acogedor porque es muy cortito puedes verlo es muy bonito si se hace bien es muy bonito y creo que no se ha hecho bien nada ya creo que aquí se han centrado en individual y equipo y el ninja se han olvidado y creo que es algo muy bonito en europa que es hacia donde nosotros se supone que miramos le da mucha importancia y aquí no entonces ahí es mi crítica incluso digamos que digamos que por x motivos no se pudo hacer estructuras para la ninja llámalo por lo que sea espacio kobe lu lo que quiera entendible pero que al principio de la y yo a mí no me perjudico ningún momento porque eran dos rondas de clasificación y yo hice sólo una ronda porque con mi tiempo me bastó para reservar pero de un compañero de aquí de canarias que le dijeron clases clasificamos 24 y de pronto dijeron 12 se quedó él fuera porque de nada que de la nada cambiaron de 24 de clasificación a dos son cosas que son que no son serias porque hay gente que te vuelve y te repito entrena para esto y va a esto bien sí y ya lo de encontrarme de pronto con que aparte aunque el circuito era desde los fly con la calle llena de gente coche de cono por aquí por el coche corran por aquí no por aquí no cambia por acá yo me quedé como a mí me sacó de mí de mí de mi concentración el verme de pronto en uno fly que no lo entendía uno fly a 50 metros de de la estructura y la explicación que me da es que porque había nada más dos combos iguales y el tercero o que esto es aplicable para la clasificación eran cuatro carriles de cuatro carriles dos de ellos el último agarre era un tojol que no es lo mismo agarre un tojol que uno de falange la dificultad es diferente que era para que los dos primeros que llegaran pues tuvieran la posibilidad de elegir mejor carril no me parece serio porque si yo a mí no me beneficia el fly pero pues soy rápido en eso porque resumiendo que no entendí la improvisación pero bueno bueno pues muchas gracias por por este ratito por esta crítica constructiva creo que es muy constructivo que en los organizadores que montan duelos o ninjas deberían de escucharlo porque joder hay un público y hay un público creciendo entonces bueno creo que puede ser interesante estado estos detallitos así que nada lo dicho muchas gracias y a ti pronto la gracias a ti hasta luego luego